En un acto solemne en el Salón de la Constitución, el Senado de la República otorgó la orden a la democracia en el grado de Gran Comendador al rector de la Universidad La Gran Colombia, doctor Marco Tulio Calderón, por el compromiso desde la educación en la construcción de país. Una condecoración importante para la universidad, porque es que las personas pasamos por las instituciones haciendo el interés público de las instituciones y no el nuestro personal, pero a veces la generosidad de las personas termina reconociéndolo a uno por esa labor. Siempre debemos nosotros no perder de vista que lo importante es la institución y no la persona y eso siempre será el reconocimiento de la gente, lo que mira, lo que se hace y la huella que se deja en favor de la humanidad. La Gran Colombia es un referente, como él lo ha dicho con claridad, para abrir las compuertas a la clase trabajadora, a la formación nocturna que le permitió a muchos y a muchas colombianas ascender, tener una profesión. Entonces, él representa y sintetiza a los docentes de Colombia, a los que se han comprometido con la educación universitaria y a una universidad que él representa hoy que ha sido fundamental para nuestro país. Una exaltación a la Universidad de la Gran Colombia, que desde hace 73 años ha liderado un modelo en educación donde resalta la formación de valores en la consolidación de una mejor sociedad. Desde su inicio, la Gran Colombia siempre estuvo pensando en cómo colaborar en la educación de los trabajadores y nuestro fundador había estado también dando la batalla para que la mujer pudiera ir a la universidad. Hoy en día ya llevamos 73 años de un trabajo extenso, un trabajo con todo el cariño y con todo el desarrollo para el país. El fruto de ese trabajo es inmenso. Tras recibir ese reconocimiento, el rector de la Universidad de la Gran Colombia, doctor Marco Tulio Calderón, insistió en la defensa del papel de la familia. Hay que rescatar la familia. La familia es la esencia de la educación y es donde empieza. Hoy tenemos mucho problema en la formación de la educación, por eso, porque no existe la familia. Y nosotros tenemos que volver a ese trabajo donde el padre de familia le dé las primeras herramientas a sus hijos para que sean pacíficos, para que sean negociadores, para que conversen con sus compañeros y en el juego también nosotros podamos encontrar esa buena relación. La educación se hace desde la casa. La Universidad de la Gran Colombia es una institución de educación superior que cimenta sus valores en el humanismo cristiano, la dignidad humana, la libertad y la solidaridad.